Estas calles las teníamos prácticamente todas inhabilitadas en algún momento y se han ido habilitando constantemente. Por ejemplo, la carretera de Los Chorros en este momento está habilitada, si bien es cierto tenemos una habilitación parcial, pero no es por un derrumbe, sino que ha sido por prevención que en el tramo desde el balneario de Los Chorros hasta el sector de La Pedrera hemos inhabilitado uno de los cinco carriles que tiene la calle a través de un paso controlado para poder cuidar de la población que se conduce desde y hacia el occidente de nuestro país. Esto más que todo por prevención y se ha habilitado también un carril reversible. En el caso de la carretera Jayaque la teníamos recientemente obstruida, ahorita ya está habilitada. La calle El Guaje también ahora ya está habilitada. La calle Agua Calientes por prevención se había inhabilitado por un momento, ahora está totalmente habilitada. La carretera Comasagua a Jayaque también en este momento está habilitada parcialmente porque se están realizando intervenciones todavía. Ya tenemos habilitada también la calle que conduce hacia Los Naranjos, si bien es cierto la teníamos inhabilitada en algunos tramos y parcialmente la teníamos habilitada hace un momento por los trabajos que estábamos realizando, pero ya los terminamos antes de ingresar a la conferencia y ahora pues la ruta está totalmente habilitada. La ruta... La ruta...